Inclam Colombia, Ingeniería del Agua Los productos de ordenación y manejo de cuencas hídricas que hoy se están entregando aquí en el Oriente Antioqueño son fundamentales para los esquemas de ordenamiento territorial y planes básicos de ordenamiento de los 26 municipios que conforman la jurisdicción Además, son cerca de 650.000 hectáreas que han sido ya organizadas desde el nivel ambiental e hídrico Importante señalar que se entregan los ríos Samaná, Río Negro, Río Samaná Sur, Río Samaná Norte y Cocornaia Fluentes al Magdalena Medio Asimismo, será una herramienta esencial para los administradores de cada uno de estos municipios y para la propia corporación que es Cornare Son los primeros poncas de este tamaño, es decir, planes de ordenamiento y manejo de cuencas hídricas que se entregan a nivel del país La cuenca del río Samaná Norte es la que mayor biodiversidad posee en el Oriente Antioqueño Por eso podríamos decir que alberga un incalculable tesoro natural Está integrada por nueve municipios, ocho correspondientes hasta subregión del departamento y uno al Magdalena Medio Cuenta con 48.518 pobladores y seis de cada diez habita la zona rural Allí la población es apasionada por su región, tiene gran sentido de pertenencia y una enorme organización social dispuesta a cuidar ese tesoro constituido por su invaluable patrimonio medioambiental Entre los muchos retos del ponca se busca encontrar un equilibrio y proteger los recursos naturales Entre ellos, 11 áreas protegidas que representan el 30% de la cuenca Hábitat de 2.715 especies de flora y 1.055 de fauna Hoy tuvimos un escenario donde la planificación, la ciencia y la participación comunitaria se conjugaron Entregamos cinco planes de ordenación de cinco cuencas importantes para el Oriente Pero planificación de las cuencas y de nuestros recursos hídricos a partir de la acción, de la gestión Y esa acción implicó poner en común y en conocimiento una investigación con 30 expertos en ciencia y en botánica Para que en los cañones del Molcocho y Santo Domingo, del municipio del Carmen de Ibral Se pudiera dar la noticia de ocho especies, dos reencontradas después de 75 años que se creían extintas Y seis especies nuevas para la ciencia Y adicional a eso, 14 endémicas que solamente tenemos en este territorio Pero ahora miren el gran resultado que se le muestra al país de tener ya los cinco primeros a poncas Que se hicieron de una manera muy participativa con todos los sectores Es ejemplo nacional, estamos realmente muy complacidos Y sobre todo los resultados de la expedición Colombia Bio Que es un proyecto de la mayor importancia para, no solamente para la región de Oriente Y para el departamento de Antioquia, sino para todo el país Después de los poncas viene un futuro prometedor para el territorio Porque toda esa información organizada y accesible tanto a profesionales como a gran público Les va a permitir desarrollar nuevos proyectos en la zona Que sean sostenibles y que sean correctamente integrados en el medio ambiente Y en las comunidades que viven en el lugar Esperamos que además de los sectores productivos y la preservación natural También estos sistemas, este proyecto sirva Para que haya un conocimiento de los propios pobladores de su territorio Y una difusión del mismo hacia otras zonas del país Inclam Colombia, Ingeniería del Agua Inclam Colombia, Ingeniería del Agua